La sombra No se ve a primera vista No necesitas ser protagonista Te da lo que la luz no te revela Lo que no tiene sombra Parece que vuela No se le suben los humos a la cabeza La sombra Porque aunque sea gigante no pesa La sombra Sobresale sin ser luminosa La sombra Le da volumen a la cosa La sombra Te cuenta que la belleza es fea La sombra Es lo que la luz no quiere que vea La sombra No le teme al sol ni a su sistema La sombra Porque con el fuego no se quema La sombra Se olvidan rápido de ella Porque aunque camine firme No deja huellas Hablan del universo